El scoutismo llega a nuestra ciudad el 7 de marzo de 1966 de la mano del gran maestro scout Eduardo Laureano Ávalo día en el que se reúne por primera vez la comisión de fomento de la agrupación Scouts General Bartolomé Mitre El grupo de scout en principio viene, les repito, como una derivación del grupo que ya estaba formado anteriormente y acá en este mismo recinto, en este living, se hace la reunión después de aquel famoso campore que provocó la separación, digamos, del grupo y en este living se resuelve a través de los que estaban presentes acá estaba el señor Pérez Yunti, estaba el señor Ricardo Moral estaba el señor Vic, estaba el señor Piccolo estaba el señor Dileche, Dante Dileche con su señora mi señora todas las personas mayores, adultas que pertenecíamos al grupo que eran los padres del grupo en aquel entonces y fueron los que propusieron que caducara, digamos, un movimiento scout o de lo contrario, que dejara de dominarse como un grupo scout mormón ese mismo grupo de personas que provocó esa separación es la que da lugar y origen a la primera comisión de agrupación que fue la que pidió luego la aprobación a Buenos Aires para reconocer a esta como institución nacional En aquella reunión el objetivo era crear un grupo scout para poner énfasis en las actividades lúdicas con fines educativos, en las actividades al aire libre y en el servicio comunitario con el objeto de formar el carácter y enseñar de forma práctica valores humanos Bueno, acá estamos en el cincuentenario del grupo scout de los antiguos scout, por no decir viejos voy quedando junto con el recuerdo de muchos otros que estuvieron empezando, por supuesto, por la figura emblemática de quien fuera el creador del grupo el que abrió nuevamente el grupo aquí en Carlos Paz el maestro Eduardo Ávalo su incansable compañera la raksha del grupo de siempre que se llamaba Elena Busaca, que fue su esposa y por supuesto siempre sus dos hijos Gabriel y Eduardo que uno siempre tiene en el recuerdo en ese grato recuerdo de cuando uno era chico de cuando entró en la tropa, scout, viendo a los más chiquititos y bueno, llegó un momento en donde el maestro dio un paso al costado y nosotros, algún grupo de gente que estuvimos en la época de la década del 70 una década hermosa muchos viajes muchos campamentos nos hicimos cargo del grupo una vez que el maestro dejara su lugar y bueno, empezamos nuevamente a trabajar muchos ya se han ido hemos quedado pocos de esos de esos scout pero siempre con una hermosa hermosa impronta que ha dejado desde esa época de ese momento hemos tratado de seguir los pasos seguir por lo menos lo que nosotros entendemos que han sido las enseñanzas del maestro Ávalo y seguir hasta el momento en donde el grupo se hizo muy fuerte el grupo se hizo grande con mucha gente al momento actual todo ese tiempo estuvimos trabajando con los chicos muchos chicos ahora son muy grandes esa es la parte más linda de todo esto y bueno, acá festejando este cincuentenario no podía ser de otra manera es un momento cúlmine en lo que hace inclusive a los antiguos scout en mi carrera scout dentro del grupo Mitre donde bueno ya he dejado después de muchos años la jefatura para que otro grupo que ha venido trabajando y trabaja muy bien actualmente sea a cargo entonces el grupo va a seguir teniendo dirigentes muchísimos dirigentes muchos de ellos que se han hecho acá mismo eso es impagable para una persona que ha estado tanto tiempo como yo dentro del grupo así que realmente disfrutándolo todo ese tiempo y esperando de que el grupo siga y tenga muchos más hermanos scout de los que ya hemos pasado por aquí y de los que pasarán en el futuro siempre dentro del movimiento y siempre con la misma impronta del maestro scout y de Baden Powell que fue el creador luego de 50 años de trabajo ininterrumpido en Villa Carlos Paz continúa sosteniéndose gracias a la noble labor de quienes fueron sus jefes de grupo y por sobre todo gracias al abnegado trabajo de innumerables adultos comprometidos con la construcción de un mundo mejor bueno actualmente estamos trabajando en el parque Italia que está pasando la escuela Dante Alighieri y la de los estados es en Alfonsina Storni esquina Los Alerse Alfonsina Storni hay 4.95 actualmente somos 150 personas que estamos en el grupo trabajando todas las secciones la sección empieza de los 7 años hasta la mayoría de edad actualmente estamos agrandando la sede estamos haciendo un salón de pulsos múltiples tenemos ya una parte que está edificada y le estamos actualmente agrandando estamos haciendo un salón de pulsos múltiples y tenemos y estamos también con la plaza de armas bueno actualmente estamos haciendo las actividades acá en nuestra sede se está trabajando como siempre desde valores y principios el horario como es tradición en Carlos Paz es los sábados a la mañana desde las 9 hasta la 1 en este año en este año del 50 aniversario del grupo queremos agradecer a todas las instituciones que nos han acompañado muy especialmente a la municipalidad y al consejo de representantes por este reconocimiento y a la comunidad toda por acompañarnos en cada actividad en cada iniciativa del grupo que tanto ha dejado este municipio con generaciones de hombres y mujeres que se han formado en el seno de este grupo para para hacer así grandes ciudadanos trabajando comprometidos por el crecimiento de toda Villa Carlos Paz queremos dejar como siempre las puertas abiertas de este grupo a que todas las personas tanto niños jóvenes como adultos puedan sumarse a seguir haciendo grande el movimiento Scout en nuestra ciudad siempre listo siempre listo siempre listo el consejo de representantes de Villa Carlos Paz declara de interés legislativo social y cultural al grupo Scout General Bartolomé Mitre por sus 50 años de actividad en nuestra querida Villa Carlos Paz Scout una vez Scout para siempre